Dime si vamos a dar una vuelta hoy Y no le pare lo envidioso que hay por ahí Música otro leve Mami, tú la tú tienes lo que me encanta Aunque yo diga que no soy tu sol He traído una vuelta contigo Tu forma de besar no lo olvido Dime que dejo lo hiciste conmigo Extraño, extraño Extraño una vuelta contigo Tu forma de besar no lo olvido Dime que dejo lo hiciste conmigo Extraño, extraño Extraño le puede ser humo desaparecer contigo Aún después de tanta gata te veo y me pongo en para Tu boca no sé que tienes Y una vez quiero chuliatas Y cuántas faltas me hace un coche Cuando yo quiero robarte Tú tienes que darte cuenta Yo no dejo de mirarte Tu amiga que no te dice mala y quiere que la mate Ella cree que yo ando en eso Que te voy a hacer cetollo Aunque yo no esté contigo Yo no quedo como un guayo Siempre hay alguien que comenta Que tú andas en paso raro Y vas juntando cuartos Pa' comprarte tu regalo Porque yo si que soy un desacatado Pero eso no quita que yo me haya enamorado Aunque no sea contigo Tu nombre aquí yo lo tenga tatuado La fuerza que tú me diste eso no se me ha olvidado Cuando yo no te hacía tiempo era porque estaba guillado Cuando no yo te iba a buscar era porque me había cobrado No importa que yo sea el desgraciado Te bloqueé mil veces pero yo no te he olvidado No importa yo soy ese desgraciado Te bloqueé mil veces pero nunca te he olvidado Extraño de una vuelta contigo Tu forma de besar no lo olvido Dime que diablo hiciste conmigo Te extraño Te extraño Extraño de una vuelta contigo Tu forma de besar no lo olvido Dime que diablo hiciste conmigo Te extraño Te extraño Dime si vamos de una vuelta hoy Que no le para lo envidioso que hay por ahí Mami tú la tú tienes lo que me encanta Aunque ellos digan que no soy tu side Dime que tengo que hacer pa' lloverla Extraño de una vuelta con ella y ya quiero tenerla A veces me la pone en China pero hay que cogerla Negra mandame un video de eso que me desespera Y es desagata mi corazón se ha robado Me da ganas de trancarla porque fue descuidado Dime como diablo mami no voy a estar pechado Soy loco pero esa noche no lo encuentro en ningún lado Dime si vamos de una vuelta hoy Y no le para lo envidioso que hay por ahí Mami tú la tú tienes lo que me encanta Aunque ellos digan que no soy tu side Extraño de una vuelta contigo Tu forma de besar no lo olvido Dime que diablo hiciste conmigo Te extraño Te extraño Extraño de una vuelta contigo Tu forma de besar no lo olvido Dime que diablo hiciste conmigo Te extraño, te extraño Que lo que guau 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 Te extraño, te extraño El bra 357 Rochi Volvió el rea dominicano Tiro Monkey Se la pongo como sea Nata Record produciendo Carlito HD El 27 David Zapata Yo lo que es Fran Vitela Allá en Miami Dando turismo Waldo The People Music Hablamos ahora Brooklyn Volvió el rea dominicano El bra 357 Rocha y Redd Dero Monkey Chavito Lapito Nandi G El 23 Guau 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 El 24 El 24 Guau guau Vale Un Guau 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 Gracias por ver el video.